las pasiones según descartes para descartes existen seis pasiones que se destacan y otras no tanto derivadas de ellas la admiración el amor el odio el deseo la alegría y la tristeza son las pasiones más importantes y el resto se originan en ellas la admiración llega al alma a partir de una impresión que registra el cerebro órgano que la tiene en cuenta por su rareza o por lo que tiene de extraordinario la admiración no se relaciona ni con el corazón ni con la sangre sólo con el cerebro la admiración tiene mucha fuerza porque es algo súbito que repercute en los sentidos lo novedoso es lo que produce admiración su fuerza es desde su origen y su característica es la de imprimir una huella en el cerebro en zonas que habitualmente no se estimulan esta particularidad produce asombro es decir que todo el cuerpo queda estupefacto las pasiones son las responsables de que los pensamientos permanezcan en el alma y no se borren fácilmente de modo que no son útiles la admiración sin embargo tiene utilidad en el sentido que gracias a ella se puede aprender se puede observar que los que no se asombran por nada por ser poco inteligentes son también poco propensos para aprender y los hombres de espíritu superior tampoco se sienten inclinados a admirarse sorprenderse por su suficiencia son siempre los que no creen saberlo todo los que tienen todavía capacidad de asombro la admiración no tiene que ser ni mucha ni poca sino lo suficiente porque puede anular el uso de la razón el amor proviene del alma movida por los espíritus a unirse con los objetos que le convienen y el odio es la emoción que lleva al alma a querer separarse de los objetos existen dos clases de amor el benevolente que es el que lleva a la voluntad a querer el bien para una persona y el amor de concupiscencia que es amor que hace desear lo que se ama o sea el que se tiene por las cosas buenas y el que se tiene por las cosas bellas y esta clasificación vale también para el odio porque se odia lo malo y las cosas feas el deseo es una agitación del alma producida por los espíritus de manera que no sólo se desea la ausente sino que se desea también conservarlo el deseo que tiende al bien va acompañado de amor de esperanza y alegría mientras el deseo que tiende al mal va acompañado de odio temor y tristeza la alegría es la emoción de gozo por el bien de las impresiones que se producen en el cerebro la tristeza es la incomodidad del alma producida por el mal que registra el cerebro la alegría es la creencia de poseer un bien y la tristeza es la creencia de tener un mal o un efecto cuando uno es saludable y el tiempo se mantiene sereno se sienten las impresiones que se producen en el cerebro como una alegría interior y la tristeza es el sentimiento contrario las pasiones producen alteraciones en los órganos del cuerpo cuando el amor no va acompañado de alegría esperanza o tristeza fuertes el latido del pulso es igual y mucho más fuerte que habitualmente y la digestión de los alimentos es más rápida de modo que esta pasión es útil para la salud el odio al contrario produce un pulso desigual más débil y más rápido se pueden sentir escalofríos y el estómago se vuelve disfuncional el deseo es la pasión que agita el corazón con más violencia provocando que los espíritus pasen a los músculos se agudicen los sentidos y provea de mayor movilidad a todas las partes del cuerpo para descartes todos los órganos que producen sangre también producen espíritus espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto